A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No con intención, es que duerme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi, alta, pídame la bendición Hotel, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esa combinación De flow, una ensalada mixta, palomo no insista Cuando se habla de grandeza, no estás en la lista El día real, los de moto como Legolas Y si yo te señalo, los míos te lo traen Vas pa' dentro, pero te la van Te pello pa' arriba, hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejándote un regalo como el parío Santa Claus con la esencia del gris, ma' tío